Eso no suena nada bien. La Trinidad ha debido de encontrar el viejo equipo de minería. Intentan terminar lo que comenzaron los soviéticos. Y no hay otro sitio por el que pasar. Pues me temo que no. Ya no. Esto complica las cosas. ¿Cuál es el problema? Vamos con retraso. Un momento. Los cables están corroídos, pero creo que puedo solventarlo. Casi está. Van a tirar abajo todo este lugar. Los soviéticos destruyeron muchos de los caminos antiguos. Esas máquinas no eran muy delicadas. Tendremos que pasar sigilosamente. Sí. Pero tenemos que darnos prisa. Si derriban el túnel, quedaremos atrapados. Oye, aquí hay daños estructurales serios. ¡Corre! ¡Chico! ¡Encuentra a Sofía! ¡Dile que la Trinidad está aquí! ¡Dile que la Trinidad está aquí! ¡No! Jacob, ¿estás ahí? ¿Me oyes? Esto pinta mal. Vale. ¿Puedo suministrar corriente a esa consola? No vamos a volver por donde vivimos. Tenemos que arreglar el ascenso. Ya. Solo... déjame que pruebe una cosa. Vaya. El ascensor está atascado. El raíl está oxidado. Vamos, dispersaos. Buscad aire para atascarlo. ¡Joder! Dispersaos. Manubriamos los otros amigos. Manteniendo posición. Estad atentos de salir. ¡Está ahí, contadero! ¡No acabemos con esto! ¡Fuerza! ¡Granada, va! ¡Ah! 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 Ah, mierda. ¿Y ahora qué? Esto podría ser útil. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Será parte de la ciudad perdida? Ahora tenemos maquinaria... ¡Qué poco! Este mural muestra al profeta predicando en Constantinopla. Estas ruinas son increíbles. Parece que tenía razón con la ciudad perdida. La fuente tiene que estar por aquí. ¡No, no, 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 no. ¡No! ¡No hay alguien aquí! Lo iniciamos hace unos minutos. Al otro lado solo se oía estática. Camaradas ex... Camaradas ex... ¿Aún nada en la radio? No. Hay toneladas de rocas y hielo en el camino. Si tenemos suerte, puede que reciban unas ráfagas de estática y asuman que seguimos juntos. Vale. Estamos solos. Ahora con más razón tenemos que encontrar una salida. ¿Qué es lo que nos están atacando? ¡No! 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 Alguien ha intentado pasar antes por aquí. Puedo usar estos otros cables para abrir la puerta. ¡No! 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 El camión está sujeto a esa puerta. Debería pesarlo bastante como para abrirla. ¡No! 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 Esto sí tiene sentido, si sigo estas indicaciones. ¡No! 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 Una empuñadura de oro con incrustaciones de joyas. Perteneció a un noble bizantino. La hoja se ha partido en la base. ¡No! 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 ¡Suscríbete! 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 Esto debe formar parte de la ciudad perdida del profeta. ¿Cuánto habrá de cierto en todo esto? ¿Será verdad que la fuente divina está aquí? ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Vale, eso debería funcionar ¡Gracias! 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 Vale, eso debería funcionar. ¡Gracias! 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 Esta estatua debe de ser el profeta inmortal. Y esto muestra el éxodo de su pueblo desde los desiertos de Siria. Se asentaron en un valle oculto. Y construyeron una gran ciudad. ¡Kítez! Para proteger a la ciudad y a su pueblo, el profeta formó un ejército de guerreros. ¿Pero qué aparece aquí? Eso que sostienen no es la fuente divina. Es otra cosa, algo distinto. ¿Pero qué? Y sus guerreros le forjaron un atlas para que el profeta conociese por siempre su ciudad y sus secretos. ¿Un mapa de la ciudad? ¿Podría mostrar el camino a la fuente divina? ¡Gracias!